Y tú te vas, jugando en la morada Todas las ilusiones, hay algunas que se dejan Alcanzar y no esperas, que lo que yo crezco Es algo incondicional Y tú te vas, jugando en la morada Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, te perderás en muchos recuerdos Por hacerme yo llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más ser No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está llorando El dolor, cómo evitar que se fracture en mí Acostumbrado, estás tanto amado El dolor, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando en la morada Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan Alcanzar no verás, que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas, jugando en la morada Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos Por hacerme yo llorar De Iztapalapa, para el mundo Don Amor, Los Ángeles, Azule, Azule Mi sonido Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas, jugando en la morada Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos Por hacerme yo llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos Por hacerme yo llorar Te perderás Desde la corona, por hacerme yo llorar Sonido Reyes Vámonos con los temas de complacencia Porque tenemos por aquí muchísimos temas